Eh, arte y salud ¡Nagra! ¡A la maldita policía! ¡A por ti! ¡Por qué estás secuestrado de mi hija! Madre mía, qué locura ¿Qué? ¿Qué ha picado? ¿Has picado de verdad? Acaban de picar al maldito ¿Tú estás esperando a alguien? No, no, no a nadie Si no estás esperando a nadie A lo mejor es alguien que ha vuelto ¿Alguien esto? Abre, 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 abre Por favor ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh! 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 Me clavo en la maldita leche Me clavo en la maldita leche Me clavo en la maldita leche ¡Eh, tú! ¡Eh! ¡Corre, Arta! ¡Corre, corre! ¡Eh, tú! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ostias! ¿Cómo corre? ¡Eh, tú! ¡Para! ¡Para! ¡Maldita sea! ¿Dónde estás? ¡Maldita! ¡Está perdiendo! ¡Maldita Dios! ¿Quién era ese? ¿Qué quería? Es el maldito mismo, tío Que vino ayer por la noche, Saray ¿Y tú dónde estabas? Estaría buscando a Are Sí, justo por la noche cuando ha venido el tío, ¿no? Sí, y es el Virto Es que es el mismo maldito tío que vino ayer por la maldita noche ¿Y dónde está Nacar ahora? ¿Dónde está? Es que maldita sea Es que yo No lo he pillado, tío Es que soy tonto, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no ¿A quién voy a ver bajar? ¿Qué ha pasado? Pero si me he salido corriendo Nacar, una cosa ¿Por qué vienes con la capucha? No sé, es algo un poco raro, ¿no? No me puedo Porque venía escuchando música, estoy rayado Ah, venías escuchando música Pero espérate, escúchame Es que nosotros hemos salido, nos ha picado el timbre Y el tío, ¿tú por dónde has venido? Pues por ahí abajo Por ahí abajo, justamente aquí a la derecha Sí, te da la vuelta entera Y la pregunta es ¿Por qué estás viendo desde ahí arriba si siempre venimos desde ahí? Hombre, porque no voy a buscar por el mismo sitio que ya he buscado 7 veces, ¿no? Me he ido para abajo a ver si veía algo ¿Y no has visto a un tío corriendo vestido rollo de mini militar? No, no he visto a nadie, no he visto ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Se ha sido ahora? Yo no he visto a nadie corriendo Escúchame, ¿sabes? Eh... Vamos a hablar un segundo, Ana Cartuz Quédate... ¿Qué pasa? Aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? No tiene nada, ¿eh? No, no, lo siento, de verdad Déjame entrar, tío, ¿qué te pasa? Es que tenemos que discutir una mítica cosa Irre, ¿qué, tío? Para, para Ir a buscar a alguien, déjame entrar a la casa, ¿no? Quédate aquí, quédate aquí, hombre Quédate aquí un segundo fuera de la puerta No me puedo creer No, porque es su casa Y Sarai, ¿tú le dejas pasar? Déjanos hablar un momento, por favor Segundo, hombre Déjanos hablar de venir ¿Qué está pasando? No entiendo nada, viene de ahí abajo con la capucha puesta Acabamos de venir, no nos ha visto, no lo ha visto a nadie O sea, es improbable ¿Qué ha sido él? Es que sí, el tío, se ha ido corriendo con la ropa de militar Además, llevaba... ¡Para, Nacar, tío! ¿Quieres bajarte, hombre, y no parar de escuchar? Déjame, puedo estar aquí sentado, ¿no? No, no puedes, bájate, hombre Qué raro, rarísimo Hemos bajado corriendo Es algo muy raro, porque hemos bajado corriendo Hace un minuto, justo aparece Nacar Y tapado con las capuchas Aparece Nacar con las capuchas cuando yo no he visto a Nacar con capucha En mi vida, tío, pero en mi vida, en mi vida, en mi vida Y justo está veniendo desde el mismo lado que viene el secuestrador No he visto nada, rarísimo Y justo ha aparecido en una carta cuando venía Nacar También es verdad, también es verdad Yo sabía de verdad Pero algo raro está pasando con Nacar Es todo muy extraño, ¿eh? Muy raro, porque nos hemos despertado, Nacar no estaba Justo tocada en timbra Y un tío corriendo, corriendo, que me guste ser que vino ayer Por la misma calle De repente viene Nacar con la capucha vestido de negro Parece que... Y parece tristón, ¿no? Es que sabe muy raro Parece como que se haya cambiado Nacar de ropa Se ha puesto la capucha para que no haya capucha Y ha dicho, no Me he ido a buscar a Ari Y a lo mejor Él es el maldito secuestrador ¿Y qué hacemos? Es que Nacar me pinta muy mal Hay que interrogarlo, Sarai Y tú dirás Anda, ¿cómo vamos a hacer un interrogar otro día y obligar a que cante? Exacto, y que nos diga lo que queremos Exacto, que nos diga algo de pista sobre Ari Pues obviamente tenemos que cerrar a Nacar en alguna habitación Atarle las manos justamente por detrás Y hacerle un interrogatorio Porque estoy seguro de que Nacar sabe algo que nosotros no sabemos Mucho culparme a mí, pero esto no tiene sentido Es verdad, porque... O sea, obviamente que yo acabo de venir de ahí Pero es que no he visto absolutamente a nadie Qué culpa tengo yo de que un señor encapuchado Según dicen ellos dos Que a saber si están compinchados Venga por ahí corriendo y yo no lo vea Pues iba con la capucha, distraído, escuchando música Pues no he visto absolutamente nada Y qué raro, qué casualidad Que ayer Sarai por la noche justamente no estaba Y también vino alguien O sea, muy extraño, ¿no? Ahora tengo yo la culpa de todo Me quieren echar a mí la culpa y quitarme de en medio Pero no te preocupes, Sarai Porque Arta siempre, siempre, siempre Tiene malditas soluciones Vamos a ponerle unas malditas esposas en las manos Y él jamás de los jamás de los jamáses de los jamáses Va a poder moverse con las esposas Obviamente no se va a poder mover con las esposas O sea, ¿qué está pasando? Porque literalmente no entiendo absolutamente nada De repente se odian De repente ahora son amigos De repente quieren buscar a Ari De repente me culpan a mí O sea, cuando Arta desde el primer momento dudaba de Sarai Ahora me quieren culpar a mí los dos Yo creo que es un complot contra mí Y que me quieren quitar de encima de alguna manera No saben cómo hacerlo Y se están compinchando para echarme Pero bueno, si es lo que quieren No lo van a conseguir Porque obviamente Yo voy a intentar traer a Ari de vuelta Y que todo salga bien Le vamos a preguntar ¿Qué es lo que hay en la carta? Y después Vamos a abrir la carta A ver si es lo mismo que pone Que dice El así que ahora está al final del video Maximum 4 Ahora mismo vamos a hacer una auténtica locura Vamos a esposar a Naka Sin que él lo sepa Hay que hacerle una pedazo de trampa Vamos a hacer un interrogatorio bestial Porque creo que Naka Es el maldito secuestrador Yo sé algo que ellos no saben Ni nunca van a saber Así que Shhh Shhh Mirad Ahí está No sé lo que está haciendo Más de tonto ya No, absolutamente nada Maximum 4 Nosotros vamos a intentar esposarlo Ahora mismo Vamos a ir full de buen rollo Como si él no fuera a secuestrar Ni nada Y en cuanto a mí nos despegue Voy a sacar a las esposas Y va a hacer PAAA Está haciendo cosas muy raras Y creo que sabe cosas Que nosotros no sabemos Así que Maximum 4 Antes de esposar a Naka De verdad No olvides suscribiros acá Que es totalmente gratis Gratis Vamos a intentar ahora mismo saber dónde estar Y vamos a intentar también superar a Neymar Jr. Que ya sabéis que estamos a punto, a punto, a punto, a punto Así que Maximum 4 Ese es nuestro maldito reto Así que Suscribiros al maldito canal Que es gratis Y hay vlog absolutamente todos los días A las 8.40 Donde siempre 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 Se está liando Tienen un like En este vídeo Y vamos a esposar a Naka Porque vamos a hacerle un interrogatorio Del copón Del copón Del copón Naka ¿Qué haces? Naka ¿Qué haces ahí abajo, tío? Naka ¿Qué haces ahí abajo, tío? Estaba vigilando el motor de la piscina, tío ¿Tú por qué estás vigilando el motor de la piscina? Sí, porque hacía un ruido raro aquí abajo Esto también ¿Pero que eres ahora técnico de piscinas? No, en plan Estaba mirando a ver qué sonaba Porque está perdiendo agua Ah, vale, vale, vale Pues no te preocupes a ver Que sí que es verdad Que Naka algunas veces Esa es la máxima arreglada de la piscina Y es muy bueno, eh Pero tío, quítate la chaqueta, ¿no? Cuando te vayas a meter por ahí Es que Pues quítate la chaqueta Porque es que ahí trabajas en su vida Da igual, por la lado Da igual Yo, de verdad que te lo recomiendo Que no me quiero quitar la chaqueta Que no te va a pasar nada Me dejes que ir con la chaqueta Que no, que simplemente por y para Claro, el calor Ahora va a salir el sol ¿Qué pasa? Estáis súper raros Mira, me la voy a quitar solo para que os calléis, eh De verdad ¿Qué queréis? Que esa chaqueta es muy cara Le hemos quitado la chaqueta para esposarle las manos Así que vamos por allá Naka, entonces Yo de verdad es que No entiendo mucho de piscinas Pero... Explícame Tío, tienes las manos reventadas No bajes más a la piscina, ¿sabes? Y la espalda como que te la noto que estás encorvado todo el rato No estás con poco Porque estoy en tensión porque ha desaparecido Ari Ya, pues despensate un poco Ponte recto como un maldito hombre, ¿no? Estáis muy raros No pasa nada Somos un equipo Pues somos un maldito equipo Mira, mira Pero mira Naka, mira Mira cómo tiene por aquí, mira, mira Claro, es que... ¡Buah! Están rojas A ver, Naka en la otra mano A ver... ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que no pasa nada, tío Que Sara es una especialista super mega ultra super chula Tengo una herida aquí, mira Tengo una herida 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 Ahora sí, ¿no? Ahora que puedes conmigo Ahora que puedes conmigo Ahora que fuentes ¡Ah! Que duelen, están muy apretadas Tío, ¿qué haces? Chiquitín, chiquitín, chiquitín ¿Ahora dónde lo llevamos? ¿Taray? ¿Cómo que chiquitín? O sea, sentadlo que nos cuente todo Te vamos a llevar ¡Los tengo que contar, psicópatas! Te vamos a llevar a la chula de abajo ¿Qué? ¿Me vais a encerrar? Sois los delincuentes vosotros Claro que sí Sois vosotros ¡Para, pudés resistirte! ¡Juah! 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 ¡Dónde me venéis! Me he ido a parar esto, tío Que yo le he hecho nada Solo quiero recuperar a Ari Pero ahora te haces parito Me está yendo la cabeza Me estás destrozando el tío ¡Hey, vas a contar absolutamente Todo lo que chiquitín ¡Pero no tienes que te cuente! Que no sé nada Voy a buscar una silla Tira para adentro, hombre Y ya te puedes estar sentando, vaga No te puedes estar sentando Porque las cosas que estás haciendo Son muy extrañas Son muy extrañas Oiga que es culpable aquí, Saray, no te das cuenta NACAR Si, justo viene el maldito secuestrado Y tu, justamente el NACAR Viene encapuchado de la misma calle Al mismo maldito y con la misma roda También con la misma ropa Así que coja y siéntete Siéntete Ay, Dios mío, Dios mío Estás loca, pero loco Estás tú, que me han metido en un sotero con unas esposas Cuando no he hecho nada, estaba arreglando un motor de la piscina Y iba a dar un paseo a buscar a Ari, tío Con los cascos y la capucha como hago cada mañana, tío Con mi chaqueta, ¿qué? Ahora tú no te puedes ponerte por la pucha, tío Estás locos Te vamos a dejar aquí y vamos a volver Y te vamos a hacer más preguntas Así que piénsame si tú quieres estar aquí Durante todo el resto del día, hasta que nos cuentes la verdad Va a pasar el resto del día, ¿quieres tú? Sí, ¿segura? Vamos a hablar, vamos a hablar, Saray, vamos a hablar Vale, sí, sí Delincuentes, delincuentes Delincuentes, Saray, pero cierra la punta, tío Te vas a escapar de aquí Te vas a escapar de aquí ¿Sabes? Y te vas a ir para el suelo ahora mismo Pero Saray, ¿por qué no cierras la maldita porra? Te vas a estar nerviosa con todo lo que está pasando Que lo que nos ha gastado es atrapar a este maldito secuestrador Nos vas a contar todo ¿Qué secuestrador? ¿Qué dices? Nos vas a contar todo, tío Pues yo no he hecho nada, tío Pues colabora con nosotros, no tientete de escapar Simplemente tienes que decirnos que ha pasado, que has visto, que sabes Me tientete de escapar cuando me estás esposando en un sótano Y me estás diciendo que me vais a dejar sin comer y sin beber Hombre, es que todo es muy raro ¿Qué hacías ahí metido en la piscina? ¿Qué hacías veniendo de allí? Arregla, arregla En la piscina tampoco estabas Cuando yo estuve en la piscina tampoco estabas Y ahora estás aquí Y me va a caer Y te escapas Te acabas muy raro Así que te vas a quedar aquí y vamos a cerrar esto con llave Saray, sal, te lo voy a cerrar yo Te vas a quedar aquí y punto y perdón Te vas a arrepentir y le voy a dejar un poco de luz Porque no te cagres Porque ahora vas a sufrir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Madre mía, harta Es que me cago en la maldita leche Es que nácar, todo nácar, todo nácar Todo maldita mente nácar, tío Todo maldita mente nácar Vale, Saray, tranquila, ¿vale? Que no pasa absolutamente nada Escúchame, nácar pinta muy mal Hay que hacerle un interrogatorio Tú y yo tenemos que estar a una para preguntarle cosas a nácar Para decirle esto, esto, esto y esto Porque es que desaparece mucho Saray Si, es que me sabe fatal por él Porque no me esperaba todo esto, pero... Está desapareciendo todo el rato Si, desaparece, vuelve, viene, no sabe, está ausente Se mete ahí debajo Hace que es rarísima Se cuela en la casa Lácar no tiene ni idea de motores de piscina, Saray Cómo un tío de 20 años va a tener... A ver, arreglar una maldita piscina que es gigantesca Una pregunta que sí o por cierto hay que hacerle en el interrogatorio Es qué es lo que esconde esta carta Que nos ha dejado 100% la persona que ha venido antes Qué más le podemos preguntar para sacar la información Hay que hacerle preguntas trampas Sí, que dónde está Cuando se va, dónde se va Con quién se va, a dónde va Que no sé Que frecuenta cuando se va Porque si no alguien lo habrá visto Dijo ayer que se iba con unos amigos Que me lo dijo un amigo Luego dijo dos amigos Y además yo le voy a chantajear con un secreto que él no quiere Porque le da muchísima vergüenza admitir delante de absolutamente toda la Máxima Squad Que soy yo la única persona que lo sé Vale, vale, sí, sí, sí Haces, 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 sí, sí, por favor Lo importante recuperar a la Ari De verdad no entiendo nada, tío Absolutamente todas las locuras que están pasando ahora mismo en casa Suscribíos al canal porque es gratis Y tenemos que superar a Neymar Jr. en suscriptores Así que es vuestra misión y es mi misión Ese es vuestro reto Y tampoco olvidéis, Máxima Squad Que traéis harta moda en la primera línea de descripción De hecho, Saray, tengo una pequeña sorpresita para ti Para que te relajes Pues yo además voy con esta Pues, Saray, para que vayamos al conjunto Te he traído esta maldita súper sudorera Te queda bastante diferente, bastante, 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 bastante bien Vamos a hacerle interrogatorio a Nácar Vamos a ir a malditamente a por él, a por él, a por él Os voy a dejar harta moda en la primera línea de descripción Hay muchísimas cosas, camisetas para el verano Ahora que se está acabando Son super mega ultra desáreas, sudaderas, gorros Sobre todo en libros que la gente tiene que leer Por favor Tenéis que leer, Máximo Squad Tenéis que leer ¡Eh! Te queda súper bien, eh Así que Máximo Squad Lo que estaba diciendo Tenéis este pedazo de libro El nuevo harta contra el alien Máximo super mega ultra choro De hecho, tú tienes el maldito alien Ahora mismo en la camiseta Que te lo tenéis en la segunda línea de descripción O sale el 2 de marzo en absolutamente nada En absolutamente todas las librerías Así que ahora sí que sí, vamos Vamos a ir a Pornacar Y vamos a descubrir todo Es que se están comportando súper raros Han hecho complot contra mí Lo único que quiere es quitarme del medio No sé si me van a hacer algo malo Si me van a matar Si me van a llevar a un sitio Y me van a tirar por una montaña Yo que sé de qué son capaces de hacer ya Porque, que no sé tío No estoy haciendo absolutamente nada Simplemente estaba arreglando el motor El motor de la piscina de Sara Y que Sara Salía agua Me di ayer cuenta de que salía agua del motor Y nada más Es que no entiendo nada Está entramando algo súper raro Y al final los perjudicados van a ser ellos Porque como me enface van a pasar cosas muy malas Si que es verdad que hay un secreto que solo sé yo O sea, pero es que no se lo voy a decir Ese secreto es mío O sea, no tienen que saber nada No se lo voy a decir Ni aunque me estén torturando aquí 24 horas Porque es una cosa que me voy a guardar Y además, todo me huele muy raro ¡Tengo hambre! ¿Si? ¿Tienes hambre? Pues he llegado a tu pesadilla He llegado a tu maldita pesadilla Y es que te vas a quedar en este maldito zulo El resto de tu vida Si no me contestas a un par de preguntas, ¿vale? ¿Dónde fuiste el día del coche con ese amigo o amigos? A un bar a tomar algo Lo que hace cualquier persona normal En cualquier día de la semana Cuando ya no tiene que trabajar No, ¿cuándo ha desaparecido Ari? Bueno, claro Te vas a bombar con tus amigos cuando... Ha desaparecido Ari Pues a lo mejor me apetece desconectar un poco de toda esta mierda Que estoy todo el día buscando a Ari ¿Qué te crees? ¿Que no hago nada? Por una hora que me vaya y quede con dos amigos ¿Qué pasa? Vale Siguiente pregunta Sé que sabes lo que es esto Porque te he escuchado antes que tenías un secreto Y estoy 100% seguro que es esto Es esta maldita carta ¿Qué es lo que pone en esta carta antes de abrirla? Dímelo ahora Karen Es que dímelo O sea, si sabes lo que hay en esta carta Yo te lo juro que te suelto Si Yo te lo digo, lo juro Sí Te lo voy a decir ¿Qué hay? Pues que eres un chico Te voy a enterrar en tu sátano ¿Yo qué sé que hay en esta carta? Ya estamos No grites Y simplemente mantén la calma Y vienen las cosas como son Vámonos la pregunta yo te digo ¿Por qué estabas ahí en los motores de la piscina? Si tú tienes ni idea de motores de piscina Pero ni idea Porque salía agua Y quería mirar donde salía Para intentar arreglarlo O poner un cubo o algo No sé, no sé, no sé Es que no me cuadra No me cuadra Eso se arregla que es más bien fácil Dándole un botoncito y ya está De hecho, tiene el mantenimiento cada año Y no Estaba bien Bueno, pues que si no No estoy en parada tampoco No sé, Nacar, no sé Estoy muy decepcionada y cabreada contigo No sé, espero que digas la verdad ¿Dónde va ahora esta? Encima se enfada conmigo Cuando no han hecho nada Yo flipo, tío Yo es que no sé Ser buena persona en este mundo Mira, se paga que acabas esposado en un sótano A ver, Arta ¿Tú en serio te crees que yo me voy a llevar a Ari Y la voy a secuestrar Cuando he sido el único de esta casa Que ha intentado que tenga un poco de libertad Que ha luchado para que no esté encerrada Y que tío, que soy tu amigo ¿Tú te crees que me voy a llevar a Ari Y la voy a secuestrar? ¿Tú alguna vez me has visto que yo sea así, tío? Por favor, Arta Que lo único que he intentado hacer es ayudar, tío Gracias al máximo es cual Me raya un poco esta situación Es muy extraña Porque tío No está diciendo tampoco nada raro Nada... Tampoco que digas Hostia, antes que él puede ser un compañero O sea, todo lo que tiene Más o menos Va bien Así que, no sé Es algo un poco extraño ¡Diérame acá! Voy a venir a destacarme contigo Y no un consagre, ¿vale? Para que veas Que yo también Estoy intentando ayudar a absolutamente todo esto No sé a dónde se ayudará Pero esta tío No, ahora es tu mejor amiguita, ¿no? No, no es mi mejor amiguita Sí, vete con ella No, pero es que Es normal que dude de ti Porque hoy no has estado Pero ayer sí que estuvisteis Pero ayer Sarai no estuvo Y viene al mismo tiempo, tío Ah, no estaba ayer Sarai Y a Sarai no la metes aquí esposada, ¿no? Venga, va, harta, va Vamos a abrir la carta Porque estáis apoyando un montonazo Pero un montonazo Estos pedazos de vídeos Y estáis contribuyendo a la investigación de Ari Por lo cual, vamos a ver si esta carta nos da alguna pista La carta del secuestador 3 2 1 ¿Qué es eso, tío? Pero ábrela, ábrela Vale, tiene un texto súper extraño Es otra maldita carta Y está escrita absolutamente con el mismo Lo vais a ver vosotros antes que yo 3 2 1 Vale, no sé lo que está poniendo aquí Pero aquí está exclamación Unas coordenadas súper mega raras Y aquí pone No soy el secuestrador Voy con vosotros Anónimo Y su firma ¿Qué, tío? ¿Cómo que un anónimo? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Quién puede ser? ¿Porque nos está ayudando? Vamos a estas coordenadas por la noche ¿Y sin Sarai? ¿Por qué quieres ir de repente sin Sarai? ¿Quieres ir conmigo? No me querrás hacer una emboscada, ¿no? Ay, yo ya no me entiendo Que no te quiero hacer ninguna esperanza No me pides de ti, harta, tío Que más esposa me vas a encerrar Pero Sátara me has dicho Que no iba a comer en dos días ¿Tú te crees que me ha afiado? No, pero eso simplemente Eso simplemente son unas palabras Y ya está Que no te voy a hacer absolutamente nada Te voy a soltar, tira De hecho, tengo las banditas llaves aquí Y que te voy a soltar Y vamos a verlos justamente por la noche Para que Sarai no se dé cuenta, tío Para que veas que voy con buena fe Mira, te estoy quedando las esposas Y eres totalmente libre, no, tío Pero tú estás rojo ¿Cómo me quieres hacer un puto Sarai con las esposas, tío? ¿Qué Sarai, tío? ¿Y si Sarai, qué, tío? ¿Yo en qué momento te he fallado, tío? De esta primera investigación He ido a buscar a Ari, tío ¿En qué momento se te ocurre enterrarme aquí? Mira lo que me has hecho a las muñecas, tío Estás loco, harta, estás loco No pienso ir contigo a buscar nada, tío Se me ha ido un poco a la cabeza De esposa a Anakar Pero por otra parte Ha sido una decisión muy acertada Porque, claro Teníamos que comprobar Si Anakar era el secuestrador O gran el secuestrador Porque olía muy raro Anakar, tío Lo siento, eh Lo siento, eh Es que... Quizás se me ha ido un poco la olla, ¿sabes? Lo siento, eh, tío No, tío, no me esperabas tú, tío Estoy ayudándote en todo, tío ¡Yo también! Tú me lo pagas encerrándome en un pesadano Diciendo, tío Cosas que no tienen sentido Cuando quede malo tiene ir con una capucha por la calle O ir con unos amigos, tío A ver, Anakar Yo entiendo que esté nervioso por desaparecer a Ari Hay cosas que no cuadran en tu historia Pero bueno, mira, te las voy a perdonar Y vamos a liarnos tú y yo Para ver qué es lo que maldita mente hay en esas coordenadas Tío, vamos a verlos Vamos a escaparnos de noche de la casa Para que Sarai no se dé cuenta de que nosotros nos hemos ido Y vamos a investigarlo por nuestra cuenta ¿Te parece bien? Vale, pero a la mínima que vea algo raro, me piraré Perfecto, así que vamos a esperar hasta la noche, Máximo Squad Y vamos a ir a las coordenadas Que hoy tenemos la posibilidad de recuperar a Ari Pues Máximo Squad ya es de noche Ya estamos justamente aquí Estamos en las coordenadas Mirar qué auténtico mal rollo que da absolutamente todo esto Es que esto parece un maldito cartel de Chernóbil, Anakar Tú métete el primero, venga Venga, no, métete tú ¿Por qué tengo que ir yo? Venga, métete tú Venga, métete tú Sí, porque el primero siempre muere Vale, vale, cuidado Ah, esto pincha, tío Claro que pincha, así que tú Mira, mira, si qué pinchos, tío ¿Cómo voy a pasar por aquí? Pues no lo sé, tío Métete y ya está Ya se queda muy mal rollo Mira, ya se queda mal rollo, tío Tío, hace mucho frío Guau, guau, ¿qué es eso, tío? Mira, mira, es una maldita construcción Es una casa, tío, una casa Pero que vámonos de aquí harta Que nos van a... A saber que hay aquí, tío A saber que hay aquí dentro Vale, y si esto es la base secreta de Sarai ¿Hola? 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 ¿Hay alguien? Espérate, espérate, vamos a entrar siglosamente, tío Si les avisamos, van a prepararse Mirad, este chaval... O sea, cien por cien hay alguien porque... Mira, hay pasos Hay pasos, sí, hay pasos, sí Hay pasos, sí Hay pasos, sí Hay pasos muy, pero que muy, muy, muy recientes ¿Hola? Mirad, un colchón aquí, ahí Sí, puede ser un colchón ¿Hola? A ver, esto me da mucho miedo, tío A ver si va a salir alguien Ya, pero hay que bajar, joder No, bro Pero ya sé cómo acaba esto en las películas de miedo, tío Sí, me acaba muy mal, tío Siempre, moriremos, tío No, tío, eso tampoco Salvando a mi maldita hija Vale, pero preferiría vivir y salvarla de otra manera, tío ¿Hola? De sangre Maldito madre No, no Hay sangre, hay sangre harta, hay sangre harta Es muy fuerte Hay sangre harta Tío, porque era algo rarísimo, rarísimo No sé, tío La puerta es un tío Está bien reforzado, mirad súper extraño Parecen unos barrotes de carne, tío Es que aquí puede estar alguien perfectamente ¿Hola? Venimos a investigar en Son de Paz Mira, hace que no hay ni cosa más rara Esto es una pared ni nada, tío Hay un maldito ganado Esto es una bauta Es una locura, tío Esta es una pared súper grande Con barrotes, todo esto roto Como que parece que está hecho todo manual, ¿no? Como la pared esa de la casa de Saray Que era pared falsa Sí, 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 sí Literalmente esto está hecho a posto Tengo que creerás que aquí está Ari, tío Es que claro, ¿qué sentido tiene? Que Saray nos diga las propias condenadas donde está Ari No tiene sentido Bueno, y si es una trampa y nos están tendiendo una trampa para enterrarnos aquí dentro No tengo absolutamente ningún tipo de maldita idea Están las dos puertas cerradas Estoy muy nervioso, por eso estoy hablando un poco, de verdad No, 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 no Ahora lo que voy a hacer es con mi otro teléfono ya para la maldita policía Para que se lo lleve porque creo que él es el maldito secuestrador Para detener a Alakar ya Es imposible rotar un balado tan grande Pero he tenido una idea, he visto que en el techo sí que es verdad que hay cosas rotas Entonces a lo mejor si levantamos un ladrillo o una pieza nos podemos colar por el techo Aunque es una auténtica locura Harta, harta Vamos a ir arriba a ver el techo Y a ver si hay alguna manera de quitar alguna placa y poder saltar por el techo Vamos al techo Ya he llamado a la policía Voy a entretener a Alakar cuanto máximo pueda Para que le de tiempo a llegar a la policía y ir a entretener a Alakar porque creo que es el maldito secuestrador Alakar, ¿dónde estás? ¿Vale? ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Vale, vamos, 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 vamos Tío, Harta, esto es una tapadera 100%, tío, aquí esconden algo muy tucho Mira, es que mira, esto está en el chamba Hay placas que están puestas encima una de la otra Entonces se pueden poder sacar El problema es que si pasamos el techo y nos caemos para abajo No sabemos cuánta altura hay Tío, esto no es nada fiable, tío Esto no es nada fiable, tío Cuidado, 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 cuidado Se puede subirme, escucha A la mínima que apoye o cruje, tío Esto es una jodínica pirada Mira, hay una parte de aquí O sea, esto era un techo de cristal entero y se fue rompiendo Y ha acabado siendo esto que veis aquí No se puede pisar aquí tampoco ¡Eh, Harta, ¿esa luz? ¡Nakar! ¡A la maldita policía! ¿A por ti? ¿Por qué es el secuestrador de mi hija? ¡Para de grabar, policía! Vale, 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 vale ¿Qué haces, Harta? ¡Que es mentira, tío! ¡Que no soy nada, tío! ¡Que no!